¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal O sea, vamos a jugar Introtead 2 No vamos a jugar la historia Vamos a jugar es... El evento de los cazafantasmas Un poquito tarde, pero bueno Vamos a ver, son solo 6 misiones A ver qué tan largo nos queda el video Y a ver cuántas veces se detiene Porque presiento que se debe tener Así que vamos a empezar de una vez Bueno, aquí están las armas 6 están las fantasmas Son dos partes Se van a caer solas Ahí está recargando Aquí está el arco No sé si me agarré ¿Qué pasará? ¿Si me salvan o me dejan morir? Pero tampoco quiero averiguarlo por el momento Listo, pasamos Son de a caer solas Son de a caer solas Aquí está el arco Son de a caer solas Son de a caer solas Son de a caer solas y ya ok y ahí está sobrellevamos vamos con la siguiente quedan las armas lanzapartículas y emisor de ondas de choque acompañante de uno disponible bueno vamos a ver oh thank god you're here ¿Cómo la invitamos a llegar en menos de dos horas? ¿Estás absolutamente positiva que podrías cuidar de nosotros? ¿Puedo? Mr. Ainsworth, uh, William. Cuando nos llamó, te llamó el mejor. Ahora, ¿cuántas de lo que te dice este sufrir era? Porque, ya debería saber, tenemos un especial en Class 5, que incluye both el storage y... ...containment. ¿Excuse me? ¡Holy cow, look at them all! I knew the sucker would come in handy. Ray, the high-capacity trap hasn't been properly tested yet. I strongly advise you both... ...turn it on. Say, it works fine. Okay, rookie, you're on me. You zap him, I'll trap him. Yeah, but... What? Oh, God. Y aquí vamos, nada más aparecen los nuevos fantasmas. Vamos a la otra a ver qué tal es. Y eso es como de un tiro. Mierda, casi me agarran. Bueno. Recarga rápido, solo tiene un tiro. Se la acabaron. Ok. Aquí está la munición. Mierda. Mierda que me agarran. Bueno, tengo más balas. 200 metros, listo. Acabamos. Todavía no. Todavía no canto victoria hasta que pase. Listo, ahora sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. My team is performing with surgical consultants. Get around me. Get around me. Whoa. 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 Are you still here? My fault. That was me. Peter, these psychokinetic readings are highly unusual. We should look around the park, see if we can find what's causing the infestation. Okay, pasamos otra vez. Pistola doble de protones y acelerador de mesones. No sé qué armas serán esas. Paquete veterano, uno, tres armas y un acompañante. Cinco armas y un acompañante. Aquí está el fantasma este verde, el comelón y el perro de la primera película. Okay, pero eso es con plata, ¿verdad? Así que por el momento, no. Bueno, vamos con la tercera. Tengo un acompañante pegajoso, se llama. Vamos a ver. Okay, vamos a ver. Va a bajar a A, se le oprimo aquí. Okay, ahí va el pegajoso. Va golpeando, okay. Atravesado. Okay, aquí hay otra caja de munición. Mierda, se me acabaron las balas. Recargue rápido, recargue, recargue. Que me agarran. Que ahí está el pegajoso empujando. Mira, van a agarrar. Recargue. Hasta que no me agarre no va a quedar contento. A ver, ahí sirve el pegajoso por el momento. No sé si al final del evento me vayan a dar las armas. No sé si al final del evento. ¿Vale? 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 No sé si al final del evento. cycle kinetic energy coming up from the sewer system we should get down there and check it out I just watched this y excelente punto de venta ahí están ok quedan tres misiones vamos por mitad aquí dice cada fantasmas parte 1 que aquí tengo otra arma solo armas de los cada fantasmas se recomienda nivel 8 o superior lanzapartículas cuál era el otro con lanzapartículas y este acelerador de mesones y que valencias are off the charts spectral particle densities increasing rapidly hey do you do you guys hear something probably just a rat that's a big rat okay let's split up see if we can track it down rookie on me y aquí vamos otra vez y esa es como de diferente láser y me agarraron tenía que ser le cambié el arma por la otra aquí es la que hace esos disparos como seguidas bueno a ver hasta dónde llegamos recargué rápido y aquí está el bueno el arcón por así decirlo el problema es que presiento que no va a durar mucho otra vez este no se muere recargué rápido recargué no recargué recargué no recargué recargué yo no quiero que me agarren faltando tan poquito recargué rápido recargué bien uh ray come in ray benkman benkman what is it there's something down here with us that's great what's it look like uh pissed off hey you guys all right what is that thing a glass 7 metaspector hey it might not be mistaken we could use extra dimension of the virgin that's work looks like we found the source of the infestation okay so what do we do bueno ahí me agarraron una vez bueno vamos por la quinta a ver otra vez salió esto a recoger todo esto de una vez ya hay más ticket para el evento bien sigamos faltan dos misiones y a ver qué pasa kilómetro y medio ok team pincer moment zedemor spanker take the lap that been rookie right right arm three one we'll be with you in a second good ambush ray well coordinated ok a ver si vamos todos ya me voy con esto esta sirve para los cuando hayan varios verdad te voy esquivando yo no sé yo no quiero matar ahorita y como ellos si no las agarran ahí si no solo a mí solo al novato bueno aquí salimos de la alcantarilla recarga rápido recarga rápido aquí salimos aquí al menos hay más espacio para correr escribe la vamos ya medio metro medio kilómetro mira el moradito se venía contra mí que me agarran es que todo lo que pueda mierda me agarraron al último metro que aquí vamos a ver y aquí vamos otra vez salimos de la alcantarilla esa me estoy medio guardando guardando las balas para más o menos esta parte si ya son muchos fantasma lo que aparecen voy a tratar de esquivar guardo las balas para el final todo esto igual para el final que va a estar complicado aquí volvimos a salir del puente este del alcantarilla lo que me va a quedar de cuenta va a dar cuenta perdón es que estas balas se van recargando con el tiempo solas se la puedo llevar hasta 15 no necesito esquivar todo esto lo que el problema es que todo se me viene contra mí ahorita aquí este es el problema a ver si ahora si pasamos creo que si pasamos por fin ok casi no podemos pasar pero bueno pasamos que es lo importante voy a iniciarla como dos veces pero bueno que es esta mini oferta para que te no me ato uno o dos armas en nivel 5 por 64 mil pero bueno siempre hace falta el acompañante esto que es me cambiaron las armas me las cambiaron ya no tengo la otra arma la esa como especie de escopeta mierda vamos a probar las pistolas estas estas a ver ok esto al parecer sirve más bueno aquí tengo la munición casi me agarran recarga 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 bien ok mierda 400 metros problema problema es cuando se me acabe la munición esta aunque la recarga rápido que lo bueno bien esta fue como un poquito más fácil aunque no quiero cantar victoria aún porque es una carne bien ay casi que no pasamos creo que creo que creo que se me acabe en la hola pest control no te preocupes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!